La maestra Leticia Cano Soriano Asimismo nos acompaña en el presidio la directora de la División de Ciencias Sociales de nuestra institución la doctora Amelia Irureta Mullena Quiroz Igualmente agradecemos y damos la bienvenida a la jefa del Departamento de Trabajo Social la maestra Olivia Peralta Montoya Queremos agradecer también en especial la presencia del director general de participación ciudadana y prevención del delito de la Secretaría de Seguridad Pública, licenciado Roberto Vélez González Igualmente a todas las autoridades universitarias que están acompañándonos a nuestros invitados especiales, conferencistas, ponentes y por supuesto estudiantes y académicos de nuestra institución muchas gracias por estar en esta primera conferencia binacional y vamos a iniciar con esta ceremonia no voy a permitir ceder el uso de la voz a la jefa del Departamento de Trabajo Social la maestra Olivia Peralta quien dirigirá un mensaje de bienvenida a los presentes muy buenos días tengan todas y todos ustedes agradezco la presencia de las autoridades universitarias personalidades académicas que nos acompañan hoy en este día tan importante para el Departamento de Trabajo Social y no es para menos porque contamos con la presencia de profesionistas del extranjero asimismo de nuestro país para darnos citas este día para tratar el tema de migración de igual manera agradezco la presencia de la planta académica de los docentes del departamento, estudiantes, egresadas y egresados que hoy nos acompañan en la inauguración del festejo del 51 aniversario de nuestra licencia aquí quiero agradecer el apoyo brindado a las autoridades universitarias y en particular quiero agradecer a la directora de la División de Ciencias Sociales por el respaldo que dio para que este evento se hiciera hoy en realidad y que estén aquí entre nosotros los estudiosos del tema de migración y podamos compartir experiencias en el aspecto, experiencias de intervención que tienen que ver con migración muy justo es decirlo y agradecer que la conferencia binacional sobre experiencias de intervención en el ámbito nacional e internacional con migrantes fue posible gracias a la participación de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social que gracias a él fue posible esta conferencia en que hoy nos damos cita muchas gracias maestra Leticia Cana Soriano presidenta de la Red y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM agradecemos también al programa de apoyo para los mexicanos en el extranjero de la Universidad Nacional Autónoma de México muchas gracias a su coordinador maestro Moisés Castillo García y también justo, es muy justo agradecer a la organización civil USN North American Hispanic Education Foundation representada por la maestra Reina Gil Rodríguez quien puso en la agenda de trabajo de la RENIES esta conferencia que hoy se concretiza muchas gracias Reina bien, desde que asumí la responsabilidad de la Jefatura del Departamento de Trabajo Social el equipo que me acompaña y el trabajo coordinado con la comunidad académica tuvimos muy claro que había la necesidad de tender puentes para trabajar de la mano con instituciones pares de México y así lo hemos hecho no podíamos seguir trabajando descontextualizados de la perspectiva nacional y salimos en búsqueda de nuevos aires que vitalizaran el trabajo de la investigación y la docencia en nuestra licenciatura con el único propósito de formar mejores profesionistas del trabajo social es por ello que nos integramos a la red, a la RENIES espacio que nos ha permitido estar en el debate de los temas propios de nuestro campo profesional y puedo decir con gran orgullo y satisfacción que ese trabajo que iniciamos en septiembre del 2013 hoy está rindiendo frutos y hoy para mí, en este mes de noviembre en que nuestra alma mater, la Universidad de Sonora celebra sus 74 años y nuestro departamento el 51 aniversario hemos sido designados por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC CENEVAR como una licenciatura de alto rendimiento otorgándosenos el primer nivel un reconocimiento a los docentes a los estudiantes egresadas y egresados y creo que nos merecemos un aplauso En los planteamientos al interior de la red visualizamos en la agenda académica de las escuelas de trabajo social que era insoslayable el tema de la internacionalización de la profesión y por ende de la necesidad de formar profesionistas competentes para intervenir en la solución de problemas de una sociedad globalizada El hecho de redefinir el quehacer del trabajador social con la visión de un perfil internacional no es por moda sino por una real necesidad que nos marcan los tiempos de la globalización donde ciertos problemas que vivimos no son propios de un solo país sino problemas que competen a dos o más países y uno de esos es la migración en ese sentido quienes formamos parte de la red nacional de escuelas de trabajo social decidimos organizar esta primera conferencia binacional sobre experiencias de intervención en migración nuestro estado por su ubicación geográfica es un espacio natural en donde la migración es una realidad cotidiana que se expresa de diversas maneras cuando hablamos de migración hacemos referencia al individuo o grupo de personas de otros países que llegan a Sonora con la intención de trasladarse al vecino país pero también está el otro migrante con nacional aquel individuo que proveniente generalmente de regiones donde habitan grupos étnicos llegan a nuestro estado en busca de trabajo y de mejores condiciones de vida y una prueba de esto lo son los campos agrícolas de Sonora la formación académica del trabajo social y su disciplina no pueden permanecer al margen de estas realidades es más, la migración constituye un nuevo reto y una nueva oportunidad para implementar eficaces estrategias de intervención que revaloren la función de inclusión social propia de nuestra profesión una eficaz intervención en el campo de la migración está relacionada con el nivel de profundidad teórica, metodológica y técnica con lo que cuente el profesional de trabajo social por eso es necesario aportar nuevos saberes, nuevos haceres la expectativa es que la conferencia binacional se transforme en una fuente permanente de objetos de investigación y de presentación de resultados en el uso de este nuevo enfoque y modelo de intervención social binacional que pueda aplicarse en ambos países un distintivo de esta conferencia es la multidisciplina y los liderazgos de los especialistas en trabajo social que hoy nos acompañan deseamos que los objetivos planteados se lleven a cabo y estamos ciertos que el personal de la Universidad de Sonora contribuirá en la medida de sus posibilidades para que la agenda de trabajo de migración camine de la mejor manera nuevamente vuelvo a agradecer a la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior a todos los directores de escuelas de trabajo social que hoy nos acompañan su disponibilidad para hacer posible esta primera conferencia en la Universidad de Sonora evento que viene a resaltar el 51 aniversario de nuestra licencia gracias a nuestra comunidad universitaria por su presencia y un reconocimiento a los académicos que hoy nos visitan agradecemos su disponibilidad para exponer sus experiencias sean ustedes bienvenidos a Sonora nuestra universidad les extiende una grasa por compartir con nuestros docentes estudiantes egresados y desgresados sus conocimientos en el campo de la migración muchas gracias agradecemos a la jefa del Departamento de Trabajo Social la maestra Olivia Peralta Montoya por este mensaje de bienvenida y a continuación invitamos a la presidenta de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior en Trabajo Social y Directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM la maestra Leticia Cano Soriano también para que nos dirija su mensaje muy buenos días a todas y todos los presentes señor rector de la Universidad de Sonora doctor Heriberto Urijalba Monteverde muchas gracias señor rector por esta anfitrionía y por todo el apoyo brindado para hacer para poder llevar a cabo y hacer posible esta primera conferencia binacional licenciado Miguel Ernesto Pompacorella secretario de gobierno del estado de Sonora con la representación de la señora gobernadora del estado de Sonora licenciada Claudia Pavlovich Arellano muchas gracias y mucho gusto que nos acompañe en esta ceremonia inaugural licenciado Ernesto Molina Rodríguez director general del DIF Hermosillo con la representación del señor presidente municipal de Hermosillo Sonora licenciado Manuel Ignacio Acosta de Tierras muchísimas gracias por estar aquí doctora Guadalupe Armida García de León vicerectora de la Unidad Centro muchas gracias señora vicerectora doctor Jesús Salvador Quintana Roldán nos da mucho gusto director general de la quinta visitaduría general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que nos acompañe porque además la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su presidente licenciado Luis Raúl González Pérez así como el quinto visitador el doctor Edgar Corzo ha sido un acompañante clave para poder llevar a cabo esta primera conferencia binacional doctora Amelia Inglieta Goyena Quiroz directora de la División de Ciencias Sociales infinitamente agradecida y agradecido doctora por su solidaridad su compromiso y su empenio también por la ser realidad de esta primera conferencia binacional y a nuestra muy querida maestra Olivia Peralta Montoya muchas gracias jefa del Departamento de Trabajo Social nos sentimos muy profundamente agradecidas y agradecidos y orgullosos de la labor que usted ha desarrollado y este liderazgo que ha encabezado en esta oportunidad maestra muchas gracias a todas y todos asimismo agradecer por supuesto la presencia de colegas de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior de Trabajo Social quienes han estado trabajando colaborando en este proyecto y que además en un esfuerzo importante hoy están aquí presentes muchas, muchas gracias al programa de apoyo a la movilidad estudiantil PAME UNAM muchas gracias licenciado José Castillo por este acompañamiento y por supuesto a toda la comisión organizadora que ha hecho posible en estas reuniones de trabajo que a lo largo del presente año vivimos y hemos tenido aquí en la Universidad de Sonora muchas, muchas gracias no quisiera mencionar a cada uno y cada uno de ellos porque de repente se omite involuntariamente algún nombre y de verdad vaya mejor nuestro más sincero agradecimiento evidentemente a quienes hoy están presentes en las universidades del sur de Estados Unidos de Arizona de Michigan y de otras universidades que nos acompañan también muchas gracias alumnado profesorado que hoy se ha dado cita en esta primera conferencia binacional y que tenemos enormes expectativas de que esta sea una aportación justamente para poder trabajar en torno a un tema tan importante para nuestro país pero también para Estados Unidos muchas, muchas gracias mi querida maestra Reina Gil pues aquí ya reunidas y reunidas con esta iniciativa y por supuesto permítanme además de estos agradecimientos enviarles por mi conducto un saludo de nuestro rector el doctor Enrique Grago Dígers que por cuestiones de agenda expresa su mayor deseo repito por mi conducto de que este evento pues tenga los productos los resultados el éxito de los trabajos que esta conferencia se ha propuesto llevar a cabo y así también de manera muy especial repito pues a toda la comunidad universitaria a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y reiterar a la Universidad de Sonora nuestra felicitación por este 71 aniversario y este 51 aniversario del Departamento de Trabajo Social El tema de migración en nuestra región representa un desafío importantísimo por sus múltiples conlocaciones se trata indudablemente de un problema social de un fenómeno histórico pero también de un ámbito que requiere de la participación de trabajo social y de otros profesionales que han estado trabajando en este ámbito particularmente México está entre los países con el mayor número de migrantes ocupando el segundo lugar a nivel mundial con alrededor de 12.13 millones de personas para el año 2015 superado únicamente por la India cuya cifra es de 15.6 millones de personas del total de mexicanas y mexicanos migrantes 5.8 son mujeres y 6.8 millones son hombres la gran mayoría de las y los migrantes se concentra en Estados Unidos como sabemos con aproximadamente 12.2 millones de personas de los cuales alrededor de 6 millones cruzaron de manera indocumentada la frontera norte de nuestro país este escenario se ha vuelto aún más complejo si atendemos los nuevos rostros o factores de la migración en nuestra región voy a citar algunos ejemplos de lo que ahora está sucediendo en nuestro país el desplazamiento forzado por distintos motivos principalmente por violencias por feminicidios por violencia de género el incremento de flujo migratorio desde zonas graves estructurales problemas económicos y sociales como las desigualdades o las pobrezas así también lo que recientemente se ha acentuado por la devastación provocada por cierto por desastres que se han denominado entre comillas naturales como terremotos tormentas o sequías esto último lo atestiguamos no lejos de aquí en ciudades fronterizas como Tijuana donde por cierto se vive una crisis migratoria sin precedentes en nuestro país con la llegada en promedio de más de 5 mil personas inmigrantes que vienen de aquí y de otros países de África pero también está el hecho de que son cada vez más las mujeres las que dejan sus hogares sus familias en busca de nuevas oportunidades así como menores menores de edad lamentablemente no acompañados que salen a otros destinos con todos los riesgos sociales que ello implica en el primer caso se estima que 47% de migrantes internacionales por lo menos datos oficiales y más recientes son mujeres nada más oportuno que abordar esta problemática en un contexto binacional México Estados Unidos en el que podamos formular podamos diseñar modelos protocolos de intervención con desafíos enormes para poder dar una respuesta si es posible a estos fenómenos que se han presentado en poblaciones sobre todo de alta vulnerabilidad recordemos que en el marco de la asamblea general de la ONU la asamblea número 71 el presidente de este país Enrique Peña Nieto adoptó para México la declaración de Nueva York sobre migrantes y refugiados los 193 miembros de la ONU integrantes se comprometieron a proteger a cabalidad los derechos humanos de todas y todos los refugiados migrantes desplazados sin importar el estatus ya que de acuerdo con los datos que el propio presidente Peña Nieto dio a conocer en promedio cruzan las fronteras sur de nuestro país 400 mil personas cada año es momento entonces de asumir con firmeza y con conclusión el compromiso que nos corresponde sí desde la academia pero también desde las organizaciones sociales desde los ámbitos de la toma de decisiones desde los gobiernos desde las instituciones que formulan políticas públicas para este propósito por ello tenemos enorme expectativa que esta conferencia binacional cumpla con los objetivos y con las metas que se han planteado y que se pueda conformar un equipo multidisciplinario que diseñe un modelo de intervención binacional con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género y que con ello contribuya de alguna manera a modificar la política pública de este país y contribuya a mejorar las condiciones de vida de esta población migrante entre los ejes que habremos de discutir seguramente podemos considerar proyectos productivos desarrollo de capacidades interculturalidad derechos humanos y género redes sociales de apoyo social entre otros en este sentido quiero destacar la oportunidad que esta conferencia binacional representa para las entidades que conformamos la red nacional de instituciones de educación superior en trabajo social que por cierto ya suman 33 entidades académicas en un promedio de 25 entidades federativas entre ellos por supuesto Hermosillo Sonora que nos da mucho gusto y nuevamente agradecemos esta reunión esta conferencia nos permitirá indudablemente intercambiar experiencias de éxito pero también hacer un alto en el camino para comprender de mejor manera la complejidad que es el hablar de migrantes de mujeres de niñas niños y adolescentes y de personas que al no tener oportunidad en su país tienen lamentablemente que desplazarse a otros a otras entidades la composición actual del fenómeno de la migración obliga entonces a revisar las políticas públicas migratorias y con el objetivo de que se pueda privilegiar el tema insisto de los derechos humanos así como la participación multidisciplinar la academia la investigación las organizaciones sociales y por cierto la participación de los gobiernos por eso nos alienta mucho la presencia del gobierno del estado con la representación del señor secretario de gobierno y por supuesto la del señor rector de esta universidad tan importante de lo que a nosotras y nosotros corresponde habremos estoy segura de responder con base en una fortaleza que sume esfuerzos que aporte las mejores oportunidades colaborativas y sobre todo que sigamos trabajando con esta vocación humanista que distingue indudablemente a trabajo social que distingue el tema de la justicia de la equidad de la igualdad de oportunidades y sobre todo de un enfoque de derechos humanos señor rector muchas gracias de verdad por esta circunidad a todas y todos por su presencia por mi raza hablaré de espíritu muchas gracias agradecemos el mensaje de la maestra Leticia Carlos Soriano presidenta de la niñez y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM a continuación invitamos a que nos dirija su mensaje al subsecretario de gobierno licenciado Carlos Morales buenos días a todos y a todas es un honor estar aquí con ustedes en esta primera conferencia binacional titulada experiencias de intervención en el ámbito nacional e internacional con migrantes en el marco del 51 aniversario del Departamento de Trabajo Social de esta universidad de Sonora reciban un cordial saludo de parte de nuestra gobernadora la licenciada Claudia Guadalich Arellano ella me ha encomendado a reconocer los trabajos que aquí se llevan toda vez que oportunamente buscaremos algunas respuestas desde la academia en los migrantes de nuestros nacionales y migrantes internacionales que hoy en día se registran en Sonora y en realidad en todo el resto del país doctor Heriberto Urijalba Monteverde rector de la Universidad de Sonora les saludo con respeto y reconocimiento por dar este paso a estos importantes trabajos en la coyuntura actual en el cual se las habéis detenido muchas gracias licenciado Ernesto Bolívar Rodríguez director general Edith del Museo y representante del señor presidente del Museo del Museo bienvenido doctora Guadalupe Armida García de Lumpi Unili vicerector de la Unidad Centro de la Universidad de Sonora enhorabuena por el desarrollo de estos trabajos saludo con gusto al licenciado doctor Jesús Salvador que viene representante de la Comisión de Derechos Humanos a la maestra Leticia Cano Soriano presidenta de la Red Nacional de la Institución de Educación Superior y Trabajo Social y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y hoy día la sonora maestra doctora Amelia Irretabuyena Quiroz directora de la Dirección de Ciencias Sociales enhorabuena por la organización de estos trabajos doctora y maestra Olivia Peralta Montoya jefa del Departamento de Trabajo Social es sin duda un avance académico vinculado a los desafíos que festramos hoy en día en este tema felicidades maestra el tema de la migración es de suma importancia para este gobierno que encabeza la licenciada Claudia Polvicharillano y es como sabemos debido a la situación geográfica de nuestro estado y sus polindancias con los estados de Arizona de Nuevo México que es un paso obligado de esta fundación en su aventura de búsqueda de nuevas oportunidades de vida y es en este trayecto donde surge un sinnúmero de problemas que requieren la coordinación y la atención de todas las instancias gubernamentales de todos los niveles de gobierno y de todo tipo de organizaciones sociales que ayudan a encontrar y que ayudarán a encontrar soluciones integrales a este fenómeno llamado migración ustedes son los especialistas que habrán de ayudar a aportar soluciones integrales a las que me refiero las causas de este fenómeno son múltiples y ustedes sin duda conocen del tema en esta primera conferencia internacional habrán de surgir aportaciones que trazarán del rumbo a seguir en los próximos años en esta materia con sus conocimientos discusiones y levantes en las mesas de trabajo habrán de identificar métodos de innovación social que tengan impacto en la comunidad migrante de estos países evidentemente este será un espacio idóneo para mejorar e impulsar acciones de colaboración binacional para la atención de la población migrante y la importancia que tiene este como un acto de desarrollo el ritmo de migrantes internacionales hoy apostados en la frontera del norte de Sonora que están buscando ingresar a Estados Unidos ha que os citado la participación y la colaboración de más diversos factores sociales además de las instancias gubernamentales es por ello que en esta primera conferencia de nacional experiencias de intervención en el ámbito nacional de intervención de migrantes tiene la doble ventaja de abordar los más diversos ámbitos y desafíos que plantean este fenómeno en nuestras fronteras y en realidad en todos los territorios nacional que se discuten el estatus de migrantes destacar aquí los actos que resulten de este encuentro tendrán beneficios en el corto plazo y uno de ellos seguramente será prever las reacciones como la fatiga cultural de un encuentro en que los migrantes buscan adaptarse y mantener sus propios valores y sobre todo en este resultado el pronunciamiento de ustedes será valioso en términos de reconocer en los migrantes los vicios de comportamientos de su comportamiento quejado por la pérdida de su tierra la familia los amigos o los oficios que aquí no podrán beneficiar es por ello que necesitamos trabajadoras y trabajadores sociales profesionales con formación intercultural para descubrir el origen y las manifestaciones que se resisten en estas condiciones enhorabuena por la realización de estos trabajos que tienen el valor adicional para el objetivo estatal en cuanto a eligencia de los derechos humanos y ciudadanos a todos ustedes el mejor de los éxitos en este trabajo y nuevamente muchas gracias y mucho éxito agradecemos al licenciado Carlos Morales Buenas subsecretario de gobierno en representación de la gobernadora del estado la licenciada Claudia Pavlovich Arellano y enseguida invitamos al rector de la universidad de Sonora doctor de Eliberto de Eliberto de Eliberto de Eliberto Monteverde a que nos dirija su mensaje y proceda a la inauguración de este evento muy buenos días también todas todos ustedes muchísimas gracias por estar presente en este evento quiero saludar en primer término al licenciado Carlos Morales Buenas subsecretario de gobierno y representante personal de la gobernadora del estado por supuesto que en hace posible no haya parte de que estemos reunidos con este tema aquí a la maestra Lucia Carlos Oriano presidenta de la red de instituciones de educación superior en trabajo social y directora de la Escuela Nacional de la Producción de la Universidad Nacional Autónoma de México muchísimas gracias por estar aquí y un saludo al señor rector de su universidad por supuesto también saludo al licenciado Ernesto Molina Rodríguez director general del edificio de Monsillo y el presidente del alcance muchas gracias por estar aquí también al director general de la doctor de la doctor de la compañera de casa la señora vice-rectora la señora general quien estuvo al presidente también siempre de este evento además de todos los programas de aniversario de trabajo social comunidad la cual aprovechamos para felicitar por estos 51 años de la doctora amén y por supuesto a la maestra la maestra compañeras compañeras compañeros académicos académicas estudiantes que participaron muchísimas gracias a la comunidad académica general del departamento de trabajo social de su carrera muchas felicidades a otros compañeros compañeras autoridades universitarias directores de división jefe de departamento de otros departamentos los que han estado aquí presentes y por supuesto a nuestros distinguidos invitados que están participando en este importante evento tengan ustedes la confianza de encontrarse en casa la universidad de Sonora es casa de todos y todas las audiencias de todos los que quieran estar dentro de ellos al igual que el grupo el grupo general de Universidad está en su casa muchísimas gracias por estar el próximo 18 de diciembre se celebra el Internacional de Línea y en un estado sonderizo como Sonora pudiera considerarse una fecha relevante ya que somos ya que somos un estado con grupos migratorios significativos en sus diversas manifestaciones de origen tránsito retorno y destino una celebración que en estos momentos adquiere singular importancia que ubicamos en el contexto del inminente relevo presidencial de nuestro país vecino de los Estados Unidos y Norteamérica la llegada de Donald Trump al más alto cargo del vecino país de la frontera norte será en un ambiente de alta tensión generado durante los meses de campaña que le precedieron al manejar un discurso donde predominó la intolerancia de las empresas de nuestros con nacionales allí en la frontera expresiones verbales que han generado incertidumbre y nerviosismo respecto de las acciones que ya como presidente recto habrá de tomar respecto del tema migratorio destacando la interrogante de si habrá de cumplir con la promesa de no solo construir un duro fronterizo sino de incluir deportaciones masivas de inocumentados a sus países de origen el problema migratorio es un tema prioritario muy sensible que deberá tenerse en la agenda política bilateral que indiscutiblemente tendrá que plantear el gobierno de México ante el nuevo mandatario estadounidense con estos antecedentes políticos y mediáticos los aquí presentes coincidiríamos que nunca como ahora se ve tan necesaria en la realización de eventos como el que hoy nos pondría aquí la primera conferencia de la nacional en migración cuyo objetivo busca potencializar la capacidad de gestión y emprendimiento de estas poblaciones a fin de que logre el reconocimiento y el respeto de sus derechos humanos aprendamos como académicos aprendamos como académicos esa tarea a toda luz es complicada y difícil pero que estoy seguro si echamos mano de lo que por vocación profesional se nos da y que es involucrarnos no solo para revisar la problemática que aqueja a las poblaciones migrantes sino ir un paso más allá y plantear alternativas metodológicas de intervención habremos de encontrar rutas de mediación y solución a muchos de los problemas que se solicitan en torno al tema que el miedo a lo desconocido nunca ha sido factor limitante para que los procesos migratorios se presenten porque los seres humanos es superior al instinto de supervivencia y la atención de las necesidades básicas de la familia sobre todo cuando existe la percepción de que las posibilidades de éxito seguridad calidad de vida y bienestar social pueden ser mejores según las latitudes este evento convocado por la red nacional de instituciones de educación superior en trabajo social con la participación de instituciones educativas cerdos de investigación y organizaciones sociales interesadas en el tema permitirá que los estudiosos que los estudiosos de estos procesos puedan plantear mejores políticas públicas y estrategias de atención e intervención con grupos específicos de migrantes en el norte del país complementando así el trabajo del campo que realizan las organizaciones sociales y contribuyendo a un desarrollo más equilibrado y sustentable en ambas regiones sabemos que los procesos migratorios tienen un profundo impacto sobre la economía la cultura y la sociedad de los países de origen y el destino que el más obvio es el aporte de divisas del país de origen lo que despresuriza la problemática socioeconómica de las familias que dejan atrás pero a la vez implica altos costos como el abandono y la desintegración familiar en el país receptor formando de obra barata pero con una problemática asociada por lo general a la discriminación y xenofobia de la que sólo se dice que el corredor migratorio México es Estados Unidos es el más transitado del mundo ya que Estados Unidos es el principal destino de la población migrante seguido por Canadá México no sólo presenta algunos grupos migratorios de origen sino que además somos país de tránsito y al constituirnos también como la puerta de acceso para la deportación de la mayor cantidad de documentales una alta población de ellos elige que hará que vivir en nuestro país lo que propicia problemáticas muy diversas que es imperativo atender como es el caso de los migrantes africanos y ancianos que actualmente se encuentran en las fronteras ciudades de salud y de pobreza según datos de la Secretaría de las Relaciones Exteriores actualmente viven en Estados Unidos aproximadamente 12 millones y medio de personas nacidas en México la mitad de ellos sin los documentos de la Torre de Galles y ellos representan la mitad de la población indocumentada en dichos países tan sólo en 2014 que Estados Unidos repatrió poco más de 243 hijos nacionales por otra parte la Secretaría de Gobernación reporta que tan sólo en el 2014 más de 127 mil personas de nacionalidad extranjera estudiaron las casas migratorias del país la mayoría de ellas deportadas o acogidas al beneficio del retorno asistido desde México a sus países de origen de ellos poco más de 23 mil eran niños y adolescentes y cerca de la mitad novia acaban acompañados datos duros que los gobiernos deberían analizar con detenimiento para generar políticas públicas compartidas que tengan como base el respeto la seguridad y los derechos de los migrantes y que definitivamente no se resuelve mediante la construcción de muros y la defensa militar de las fronteras sin duda alguna puntos que habrán de ser considerados en esta conferencia internacional y que esperamos se conviertan en aportaciones muy valiosas en el ámbito del establecimiento de políticas públicas para la atención y el respeto de la población india sean ustedes todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta su casa la Universidad de Sonora y nuestros mejores deseos de que logre sus objetivos que el evento sea exitoso y una experiencia digna de recordar yo quisiera antes de pasar la grabación formal de pedirme ustedes agradeciéndoles con también como la de la directora de la Escuela de Trabajo Social que usó el tema de su universidad el mismo autor que es el de nuestra universidad el saber de mis hijos a la universidad muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 y me permiten para salir a la parte formal que me han comentado también haciendo las 9 horas por 59 minutos este día 14 de noviembre de 2016 y por el permiso del comité organizador les permito y a nombre de la universidad de la universidad de la universidad les permito desde ahora formalmente inaugurar los trabajos de esta primera conferencia binacional en migración muchísimo muchísimo éxito y que sea una instancia agradable para vos aplausos 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 a Monteverde por su mensaje y los invitamos a permanecer de pie para entonar juntos nuestro himno universitario alor chubrín y los atrevers es el pan que es de honor toda la sucesión con los labios para escuchar un dolor y corazón que esa canción se escuchará ¡Gracias!